Hace tiempo me cancelé a los malhumores Discutir sin motivos, peleas sin razones ¿Por qué no acabas y te lárgas de aquí? Que te brindé lo que no te di Mejor me quedo solo Ya no quiero llamadas, no quiero textos Yo mismo me controlo Ahora no llores si tú misma fuiste quien quisiste Sigue el camino que escogiste Lo que te di nunca lo viste Pero no soy lo que quisiste Y aunque te arrepentiste mejor me quedo solo Que no quiero llamadas, no quiero textos Yo mismo me controlo Ahora no llores si tú misma fuiste quien quisiste Sigue el camino que escogiste Lo que te di nunca lo viste Pero no soy lo que quisiste Y aunque te arrepentiste mejor me quedo solo Y sin tu presencia no hubo transparencia Y tus peleas me agotaron la paciencia Brindé toda mi resistencia Pero estaba preso y loco como cuando se cumple sentencia Ahora me ve por la red y pregunta cómo estoy Que cómo será mi vida en el día de hoy No se acuerda me cogió juego como un Game Boy Pero yo soy guerrero como aquí es lo adentro Anoche formó otra pelea Y me terminó de convencer que ya no era Desapareció como polilla en la madera Y ahora hay tantos tickets que no cago en la cartera Mejor me quedo solo Tú misma fuiste quien quisiste Sigue el camino que escogiste Lo que te di nunca lo viste Pero no soy lo que quisiste Y aunque te arrepentiste mejor me quedo solo Yo tu mantengo distancia Y mala tuya si nadie te acepta la arrogancia Tú misma desbordaste el vaso Y yo tranquilo quemando con laser pa' matar ansia Nunca en la vida vuelvo y paso lo que ya pasé Un par de veces lo intentamos pero me cansé Siempre le pedí a Cristo que lo nuestro se nos dé Pero después de un par de meses todo fue al revés Estaba cansado de eso Me aborreció el proceso Todo era claro como el agua y se nos puso espeso Era como un dolor de muelo Era un dolor de hueso Y ahora me sobran los culitos pa' bajar el queso El veneno Dime el ICL Pal cocote Max Music Glatt Empire El Imperio J.H.B. Dime Criba Juli Hay gente que de eso Dime Criba